Música Que maravillosos de mi brodi y bienvenidos a un nuevo video de Jokai Wars 2, carnal y más Aunque este video es totalmente válido para la versión de fantasquetos Y también válido también para las versiones española y americana, ¿vale? Hoy os traigo una guía de cómo conseguir a Cuesco y Peiton Sobre todo Cuesco es muy importante porque desbloquea sello de legendario, ¿vale? Ya sabes que estos dos Jokais son de la primera generación, por así decirlo Y ambos son de tribu siniestra y le gustan los lácteos Tienen forma de culo, se tiran pedos, así que lo dicho, si queréis capturar estos Jokais Idos con una pinza aquí, tapándoos un poquito, digamos, lo que viene a ser de la nariz Porque además salen en sitios que normalmente no suelen oler demasiado bien Ahora vamos a meternos en materia, pero primero, como os he dicho, le gustan los lácteos El sitio donde debemos comprar los lácteos es aquí, en las termas, ¿vale? En la zona creo que se llama Cumpres Floreadas, al lado de Segundos Relojes Hablamos con la dependienta Y aquí compramos, podemos comprar todos los tipos de leche Recordad que la leche fresca tiene una cierta limitación ¿De acuerdo? Que creo que se resetea una vez al día Así que yo voy a ir comprando, pues, lo que me dejen, ¿vale? En este caso, y yo voy a comprar, por ejemplo, que me faltan de bastantes Por ejemplo, este tenía dos, pero café con leche Pues tenía nada, así que voy a comprarme doce Así ya tengo para rato Y de aquí otro tanto ¿Bien? Pues mira, aquí lo tenéis Bien, pues una vez que hemos comprado ya el tema lácteos y esas cosas Nos salimos de las termas Y voy a confirmar si es Cumbre Floreadas Sí, Cumbre Floreadas Ya nos vamos a ir directamente a Segundos Relojes ¿Vale? Para coger un teleespejo Y nos vamos a ir a la estación central de Florida Blanca ¿Por qué? Porque en la zona comercial Vamos a intentar capturar a Cuesco, ¿vale? Ni a Cuesco ni a Peyton los tengo capturados previamente Así que los voy a capturar aquí con vosotros Así que nos vamos directamente a la estación central A ver si lo encuentro Ahí está, estación central de Florida Blanca ¿Vale? Y ya os voy a dar tanto que, por ejemplo, Cuesco aparece Suele aparecer y puede aparecer en más sitios, ¿vale? Pero yo os recomiendo, adecuadamente, que es donde más fácil sale, a mi parecer Digamos, aquí en la zona de la estación central Debajo de los coches Debajo de las maquilas expendedoras Y al lado de los cubos de basura Como os he dicho, salen en sitios interesantes Ah, y otra cosa Muy pronto os voy a traer una guía De cómo utilizar esto de aquí ¿Vale? Para conseguir aciertos Shokais Ahí os voy haciendo un pequeño spoiler Bien, dicho esto Vamos a comprobar, por ejemplo Aquí además es... Hay bastantes sitios donde buscar Porque como podéis ver Hay bastantes parking Y aquí suelen haber bastantes Cuescos Mira, por ejemplo, aquí nos marca un rango CP No sé si es del propio coche O del cubo de basura de la izquierda Así que vamos a probar con el coche A ver si suerte Es aquí Eh, sí Va a ser aquí Va a ser aquí Bueno, también tengo que deciros Que puede aparecer rango C En los árboles, por ejemplo Aquí en la zona de la estación central ¿Vale? Pero esos no van a ser Cuescos Esos van a ser Puff y patitas Que sí, que están muy bien Para tener popularidad y esas cosas Y aumentar el ratio a la hora de capturar lo que hay Pero no confundirse, ¿vale? Debajo de los coches Junto a los cubos de basura O debajo de las maquilas expendedoras Pues venga, vamos a enfrentarnos a Cuesco Y a ver si lo conseguimos a la primera Tenemos suerte Si no hago un pequeño corte Cuando se me una Os lo enseño Y le pongo nombre de la antigüesta ¿Vale? Bueno, de momento hemos tenido mala suerte Porque a veces pueden aparecer varios Cuescos En este caso solo ha aparecido uno Lo primero Muy importante Pues darle el objeto La comida En este caso vamos a darle Una leche de frutas Diría yo No sé No Siendo rango C No voy a arriesgar Le voy a dar café con leche Tampoco Tampoco pide mucho Sinceramente ¿Vale? Bueno, ya sabéis Yo caes con la vida popularidad Yo caes que tengan Digamos Tiendan a espiritar Para poder hacerle pinchazo En este caso a Cuesco Y poder hacer Sácarle corazoncitos Gemas de alma célebres Para dar Popularidad extra también Todo suma ¿Vale? Todo suma Bien Hemos conseguido Hacerle pinchazo Así tenemos suerte Mira, a mí me hay de lujo Ah, no, no, no Lo estaba haciendo bien Vale Más posibilidades de amistad Bien Ya hemos hecho el pinchazo Ya lo tenemos todo Ahora Voy a poner Cámara rápida ¿Vale? Para ver si nos sale la espirifera Si no nos sale la espirifera Pues acabaré cargando En este Cuesco Como veis Llevo unos jockeys De un nivel relativamente bajo ¿Vale? Para que no cargarme lo rápido Porque aquí ya es uno En esta zona Cuesco nos sale A un nivel Precisamente elevado ¿Vale? Voy ahora mismo Con unos pufilindos A un nivel 33 32 Y 29 Y 29 Tengo ahora mismo A Kondekaris Así que lo he dicho Y no iros con un jockeys Muy chetos Porque os van a durar 0 coba ¿Vale? Bueno, 27 Bien A tener menos suerte ¿Se nos habrá unido? No, no se nos ha unido Vale Pues voy a hacer un pequeño corte Y cuando se me una Os lo enseño Bien Se me unió A la segunda A la segunda intentona Y en esta vez No me ha salido debajo del coche Sino me ha salido Junto al codo de la basura Que estaba al lado del coche Del intento anterior Pero bueno Cuesco se acerca Aquí está Seamos a mi Uy, perdón ¿Quieres dar la amistad con Cuesco? Sí Y se va a llamar Cuesco Cuesco MG Frank ¿Vale? Así que seas quien seas MG Frank Que sepas que ya tienes Tu yokai Un yokai con Ligeras pérdidas de aires Pero salvo eso Un yokai interesante ¿Vale? Porque desbloquea Sello de legendario Así que Ahí está MG Frank Seleccionar Y si todo va bien Y Aria me lo ha dicho bien Ahora deberíamos desbloquear Sello de legendario Medalla en el Medallium Ahí está Su medalla Aquí está Y además Sello de legendario Ahí está Bien Pues se ha enviado La medalla nueva Al Medallium Y como vais a ver Como os he dicho antes Esta vez me ha salido En este codo de basura Antes la habíamos sentado En este coche Pero bueno Insisto Hay más parkings Donde podéis intentarlo Aquí en la zona De digamos De la estación central ¿De acuerdo? Por ejemplo Por ejemplo Otro parking Donde hay coches Interesante Por ejemplo Es el de aquí abajo A la derecha Que lo voy a mostrar No lo he comprobado ¿Vale? Que vayan a salir aquí Pero hay coches Es susceptible De salir por aquí ¿Vale? Mira por ejemplo Aquí un rango C Había un rango C Así que Es susceptible De salir por aquí Dicho esto Ahora vamos a ir A por Peditun Antes hemos conseguido Cuesco Ahora vamos con Peditun Peditun también De tribu siniestra Le gustan los lácteos Y es de rango A Y se encuentra Bajo los coches Máquinas expendedoras Y esas cosas En la zona de Floilla Blanca Norte Así que voy a hacer Un pequeño corte Y nos vamos directamente A Floilla Blanca Norte Y ya estamos en Floilla Blanca Norte Tengo que haceros Una pequeña aclaración Y es que Peditun Me he confundido antes Creo que lo he adelantado No sale debajo De las máquinas Expendedoras Me la debió apuntar mal Aria De acuerdo Porque está dando Mil vueltas Y me parecía Pero sin embargo Veis aquí un rango A Es porque Lo está comprobando Y realmente no sale Donde me ha dicho ella Si no sale En las hierbas altas En esta zona Os recomiendo Que guardéis partida Y carguéis muchísimas veces Porque es muy complicado Que te salga aquí Un rango A Pero este Este sin duda Es Peditun Un Jokai Bastante Bastante complicado En un jardincito Bastante cómodo Eso sí Sigue gustándole Obviamente El rango A Tivo siniestra Y le sigue gustando Los lácteos Vale Entonces Voy a centrarme Porque me está Quédate quieto Hijo mío Quédate quieto Porque no te cazo Por favor A ver si te pillo El truquillo Porque madre mía Ahí Por favor Madre mía Si es que nos estaba quieto El puñetero Bueno Pues esto Aquí tenemos Apeditun Rango A Tribu siniestra Y le gustan Los lácteos Vale Como siempre Os he dicho antes Popularidad En este caso Vamos a darle Una comida mejor De la que le dimos A los anteriores De acuerdo A los anteriores cuescos Así que no vamos a darle Leche fresca En este caso Ya si podríamos plantearnos Darle O sea perdón El café con leche En este caso Si podríamos darle O leche de frutas O leche fresca Dado que Rango A Yo voy a arriesgarme Directamente leche fresca Porque como sale Tan 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 difícilmente Mejor darle todo el love Que podamos Y además que solo ha salido uno Vale Solo ha salido uno Así que lo único Rezar ahora Porque con de Karies Le de Pues ser bueno Y espiritar Y esas cosas Que os haga una espiritera Que nos haga todo bien Y si os uno a la primera ¿Vale? A ver si hay Suerte Vale Con lo que hay de Karies No está por la labor Está atacando Mira que lo tengo puesto De carácter Para que espirite Macho Pero Nanai Nanai Bueno Mientras tanto Los puffies Haciendo de las suyas Busteándose Lo cual es guay ¿Vale? Porque no ataca Y además Ahora sí Ahora sí Ya puedo hacerle pinchazo A ver Busquemos corazoncito ¿Dónde tienes el love? ¿Dónde tienes el love? Aquí Aquí ya tienes el love Vale Pues ya tengo el loveado Pues dicho esto Ya tenemos hecho el pinchazo Ya tenemos dado la mejor comida Pues ahora simplemente queda esperar A que Le depose ahí a la espiritufera Y en caso de que salga la espiritufera Que podamos Que nos dé corazoncito ¿Vale? Pues supongo que va más rápida A ver si agilizamos un poquito ¿Vale? Me da igual que me espirite Y esas cosas No va a poder conmigo En principio este férito Pero bueno No ha habido suerte No aparecerá la espiritufera Por ningún lado Qué mala suerte La verdad En fin Pero bueno A ver si tenemos suerte Y se nos une Petitun a la primera Porque es un yokai Muy muy difícil De que te salga Pusemos unas panadillas chinas Y No se nos une Bueno Pues voy a acabar la partida Y cuando se nos una Os lo enseño Y sí Se me unió la tercera Por fin Petitun se acerca Si nos hacemos amigos Podremos oler Los pedos del otro La verdad Que a veces Es un poco asqueroso El juego La verdad En fin ¿Quieres estar en tal amistad Con Petitun? Sí Gracias Petitun Bueno pues Petitun Se va a llamar Coloquelo Que no va a caber El nombre En Telo En Telo Porque digo Coloquelo En fin Voy a hacer Una pequeña variante De nombre Inicialmente era Con Q-U-E ¿Vale? Entonces Voy a Voy a ponerlo Con K A ver si K Eh Copiese Pero Lo dudo Lo dudo Muy muy seriamente Bueno sí Va a caber Justito Justito Pero cabe Coloquelo Bueno pues Si es que seas Que este es el mote De Coloquelo Que sepas Que ya tienes Tu Petitun Yo que hay De rango A Que le gusta Oler pedos Desbloqueamos Su medalla En el Medallion Ahí está Y bueno chicos Hasta aquí La guía de hoy Espero que Bueno Primero voy a mostraros También un poquito Las habilidades Que no lo he mostrado Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Lo siento chicos Se me ha ido Pero en objetos No Y medallas Ahí está Son las dos últimas Así que no hay pérdida Bueno aquí lo veis Coloquen en este caso Es Peritun Es Peritun Rango A Nivel 40 Así que ojo Cuidado Los ataques Nunca fallan Con su alidad O olfato O sea Interesante Para que siempre Des en tu objetivo Vale Y luego tenemos aquí A Cuesco También rango C Con la habilidad Esfera gaseosa Que disminuye La precisión De los enemigos Básicamente Los espíritas A base de petos Básicamente Bueno como veis Son Jokais Bastante Bastante equilibrados Excepto por el tema De defensa En este caso De Cuesco Vale Y en el caso De Peritun Pues 3 cuartos De lo mismo Nada más Que es bastante Espiritar Bastante Bastante Espiritar Y veloz Lo cual No tiene mucho sentido Porque sus dos puntos Más bajos Son fuerza y defensa Sin embargo Hace que los ataques Nunca fallen Vale Yo creo que es de apoyo Básicamente Este Jokai Pero bueno En fin Espero que os haya gustado El vídeo Apoyad con un me gusta Suscribiros Comentáis esas cosas Que gratis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego